Para el famoso TACEN, gracias a él para el patrocinio de las camisas que hoy estamos portando por acá ¡Vaya, vaya! ¡Saludos, cordiales! ¡Vaya, vaya! ¡Saludos, cordiales! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Y ahora que le mando a mi amor, si me encuentro sin trabajo Y ahora que le mando a mi amor, si me encuentro sin trabajo Viva para arriba, viva para abajo, siempre yo buscando como un mejor trabajo Viva para arriba, viva para abajo, porque en mi país no hay mucho trabajo Viva para arriba, viva para abajo, siempre yo buscando como un mejor trabajo Viva para arriba, viva para abajo, porque en mi país no hay mucho trabajo Seguimos, seguimos, seguimos con el ritmo de cumbia Y los exclusivos de Bradley, así que vamos con más, si esto suena así Como usar el puerto con el gozano, el amor es de una bellísima sirena Fue una de más y más y la pereza humano, que ya nunca estamos en la playa de Calentado Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero se quita de seis meses sin ninguna novedad Vivo su sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Vivo su sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado ¡Huepa, huepa! Una mañana todos bajos y borones Me condujeron a la corte de Tuno Se me acusaba que no vienes dolores A la sirena me comen el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron a fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Vivo su sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Vivo su sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tienes una carita de angelito, pero cola de pescado Tienes una carita de angelito, pero cola de pescado Tienes una carita de angelito, pero cola de pescado Tienes una carita de angelito, pero cola de pescado Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita ¡Oh, qué gusto de verte a ver, saludarte, sabes que estás bien! ¡Oh, qué gusto de verte a encontrar, tan bonita, guapa, tan copial! Aquel día en que tú te marchaste Me quedé sol y triste en el parque Esperar, encontrar, motivo El enojo que habías tenido Y así fueron pasando días Las semanas, yo ya sé tres meses Y me vuelvo a mirar tus ojos Y me siento feliz al besarte ¡Oh, qué gusto de verte a ver, saludarte, sabes que estás bien! ¡Oh, qué gusto de verte a encontrar, tan bonita, guapa, tan copial! ¡Oh, qué gusto de verte a ver, saludarte, sabes que estás bien! ¡Oh, qué gusto de verte a encontrar, tan bonita, guapa, tan copial! ¡Para pintar los coñes! ¡Eso! ¡Presente para acá! ¡Oh, qué gusto de verte a encontrar, tan bonita, guapa, tan copial! ¡Oh, qué gusto de verte a encontrar, tan bonita, guapa, tan copial! ¡Oh, qué gusto de verte a encontrar, tan bonita, guapa, tan copial! ¡Oh, qué gusto de verte a encontrar, tan bonita, guapa, tan copial! ¡Oh, qué gusto de verte a encontrar, tan bonita, guapa, tan copial! ¡Oh, qué gusto de verte a encontrar, tan bonita, guapa, tan copial! ¡Oh, qué gusto de verte a encontrar, tan bonita, guapa, tan copial! ¡Oh, qué gusto de verte a encontrar, tan bonita, guapa, tan copial! ¡Oh, qué gusto de verte a encontrar, tan bonita, guapa, tan copial! Tengo tantos deseos de conocer la mujer, que sea la dueña de mi alma, dueña de mi querer. ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién lo preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién lo preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroca? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será chaparra, será cantota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será una puraca o una gordota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Será una blanca o una negrota? ¿Cómo será? No lo sé. ¿Cómo será? No lo sé. ¿Y cómo voy a quitarlo así? Que baila y rubia, que me parvote, y la cintura y también los pies. Que baila y rubia, que me parvote, y la cintura y también los pies. Ahí le va el testamento. Que le dé mucha alegría, mucho cariño. Y un viajamento explosivo. ¡Que vuelva, vuelva! Ahora que sé lo que ya estoy cansado, que me estoy muriendo, yo estoy preocupado. Hay afogado, quiero que me escuche, estoy acabado, ya te canto amor. Quiero que entiendas a la vez, comprendes, que te la deje, sé que voy a dejar. Pero no me para, que no exista ninguna razón de alguna confusión. Así yo le dejo aquí en mi corazón, amaría toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción. Y en mi testamento que la formule, y voy a dejarla toda gozando. Y en mi testamento que la formule, y voy a dejarla toda sonriendo. ¡Oh, eso! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! Tomás Aguilar, Manuel Aguilar, de la noche de cuarto, ya presente por acá, 4 de octubre. ¡Ahí nos veremos! ¡Vamos con Mate Brown y los amigos de siempre! ¡Huepa, huepa! En tu mirada eh, ay, 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 ey, ay, en tu mirada, eh, ay, ay, que me roba el alma, eh, ay, 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 que me roba el alma, eh, y voy a seguir. En tu mirada, en tu mirada Estoy a tu lado, soy como un chiquillo Te miro, te miro, que no puedo marcar Y es que me has clavado con esos ojitos Que me están dejando sin libertad Y ahora me pregunto, si hay otro motivo Para que aunque quieras no pueda marcar En tu mirada, en tu mirada Que me roba el alma Me roba el alma En tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada En tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Ay, 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 ay Esto que me pasa será por castigo De haber presumido de no ir al altar De haber escapado De haber escapado dejando al olvido Promesas que fueran mentiras y más Y por eso, mi amor Y por eso ahora Y por eso ahora Se queda prendido Ay, 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 en tu mirada El baile del agua Así que vamos a saludar también A Fede Canilla y a Nueva York Está full, 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 full Vaya, Tomás Aguatecún Titimán Lárez Oscar Romeo Calgua Muy bien, amigos, vamos a ir a Nuestro descanso Ya vamos a volver con más de la música Tengo una beca y madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una beca y madura Que me solta en la feria Y no me deja ver Soy una moneda en la fuente Con un deseo pendiente Y si a la tierra y mi Tengo una mañana constante Y una cuadrina esperando Verte quitando de azul Tengo tu amor y tu ser Y tengo un caminito en mirado Tengo el mar del otro lado Yo no estoy en orden de mi sol Hoy voy a verte de nuevo Voy a moverme tu ropa Cúrame tu silencio Cuando me vea que ya Hoy voy a verte de nuevo Voy a hacer la lucha y teca Vamos a hacer una beca Pa' que este amor inusca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnudan de ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompañan de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Tengo una cuadrina esperando Verte pintada de azul Tengo tu amor y tu amor Tengo tu amor y tu suerte Y tu caminito iluminado Tengo el mar del otro lado Yo no estoy en orden de mi sol Hoy voy a verte de nuevo Voy a moverme tu ropa Susúrame tu silencio Cuando me vea que ya Hoy voy a verte de nuevo Voy a negrar tu tristeza Vamos a hacer una beca Pa' que este amor que jamás Hoy voy a verte de nuevo Voy a moverme tu ropa Susúrame tu silencio Cuando me vea que ya Hoy voy a verte de nuevo Voy a negrar tu tristeza Un ser de una beca Lo que este amor es que amara Voy a verte de nuevo Voy a volverme tu ropa Susúrame tu silencio Cuando me vea que ya Hoy voy a verte de nuevo Voy a negrar tu tristeza Vamos a hacer una beca Pa' que este amor que jamás Pa' que lo voce 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 Música Esos dos ojitos lindos y sinceros, miras que parecen todos los héroes Esos dos ojitos y sinceros, miras que parecen todos los ceros Miras que parecen todos los ceros Esos dos ojitos y sinceros Miras que parecen todos los ceros Esos dos ojitos y sinceros Cuando te miras el mundo de verdad Los ojos y sinceros la felicidad La noche es solo la vida será Todos los ojos y sinceros Esos dos ojitos y sinceros Miras que parecen todos los ceros Esos dos ojitos y sinceros Mira que parecen todos los ceros Miras que parecen todos los ceros Esos dos ojitos y sinceros Miras que parecen todos los ceros Esos dos ojitos y sinceros Cuando te miras el mundo de verdad Nosotros y sinceros la felicidad La noche es solo la felicidad Cuando te miras el mundo de verdad Nosotros y sinceros la felicidad La noche es solo la felicidad Cuando te miras el mundo de verdad Que parecen todos los ceros La noche es solo la felicidad La noche es solo la felicidad Tonta Tonta Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo Ya no duermo en el trabajo No trabajo voy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Mamá me lo dijo una vez Dijo que te cases Y ahora me dices Supo que Tú te lo buscaste Tú piensaste Cuando preguntas por mi También me dijeron Que cuando lo haces 누�ras por mi Si lo hubieras hecho antes de afletir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y sólo te quedan 定as labor republic Y yo me pregunto que cuando lo haces tú lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de morir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy te vayas tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedas de la otra vida Si lo hubieras hecho antes de morir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy te vayas tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedas de la calle de mí Ocupa ya por acá Así que saludos oficiales ahí También para toda la gente que nos acompaña Y a los que están full Donde quiera que estén Saludos cordiales amigos Especialmente también los amigos en la Unión Americana Muy bien, vamos con más Quebradita Ok Así que vamos a conversar a las chicas Con algo a ritmo de quebradita Con muchísimo gusto Vamos con más de Bramley Los amigos de siempre Huepa 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 Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya lleva a los bailes y se compra una botella Ya lleva a los bailes y se compra una botella Y ahora cae en rally con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador Y aunque en la boca ni le empieza a gritar Ya lleva a los chona, nadie se puede igualar Ya lleva a los chona, nadie se puede igualar La Chona se puede, y la gente se va a bajar Y la Chona se puede, y la gente se va a bajar Y la Chona se puede, hay monje de toque Y la baila de todos, una vez suerte Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya lleva a los bailes y se compra una botella Ya lleva a los bailes y se compra una botella Y ahora cae en rally con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador Y aquí la mira y empieza a gritar Ya lleva a los chona, nadie se puede igualar Ya lleva a los chona, nadie se puede igualar Y la Chona se puede, y la gente se va a bajar Y la Chona se puede, y la gente se va a bajar Y la Chona se puede, hay monje de toque Y ella baila de todos, una vez suerte Los Eproximos de Belarín ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Y no te muevas, no te muevas Porque piga, te piga Y no te muevas, no te quiero Tobey Porque la jaima te va a morder Y no te muevas, no te muevas Te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaima 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 te va a m en la caiva, en la caiva en la caiva en la caiva si te mueves a te picar talón también la cola Nueva vuelta nos hemos enseñado conseguir en la caiva en la caiva en la caiva en la caiva En la caibas, en la caibas por tenor Y te mueves y ate pica Y te mueves y ate pica Y talón también la cola En la caibas, en la caibas En la caipa por tenor Y te mueves y ate pica Y talón también la cola Y te mueves y ate pica y talón también la cola Miguel Ángel, saludos Buena agüera Buena ¡Suscríbete! 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 ¡Cuatro! 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 Que esto que el otro salón 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 Oh, oh, oh Que esto que el otro salón 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 Pásame el champán que quiero brindar Y una vez tequila te voy a pisar Una muchachona juega pa' bailar No me quitaré tan reggaeton y más Y ahora todos vamos a brindar Y esto que el otro saludo Ya este caballito otra vez Ya este caballito Te voy a hablar en inglés Voy a enseñarles a bailar de caballito Seguir más adelante con el detenido Voy a enseñarles a bailar de caballito Seguir más adelante con el detenido Todas las parejas que están en la pista Vaya ven parando para la partida Todas las parejas que están en la pista Vaya ven parando para la partida Voy a enseñarles a bailar de caballito Con el menito sale entretenido Voy a enseñarles a bailar de caballito Con el menito sale entretenido La mujer me alante El hombre pa' atrás Mira brindaditos en el compás La mujer me alante El hombre pa' atrás Mira brindaditos en el compás Galopa, mamita, galopa Llego el caballo a sabache Loqueta de mola Galopa, mamita, galopa Llego el caballo a sabache Loqueta de mola Voy a enseñarles a bailar de caballito Seguir más adelante con el detenido Voy a enseñarles a bailar de caballito Seguir más adelante con el menito Un C, la primera figura La letra Z Así que vamos a llevar la música Dice complacer con la música llorar Ok, con mucho gusto Le complacemos con esto Saludos de este ser Para mi querido amigo Daniel Morales De Houston, Texas Y Salvador San Marías Conocidos ¡Fuul, ful! Ven, vos Te voy a hacer ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para estar conmigo? Todo, todo, todo Corazón Por haberte creído Te siento ofendido Y hoy llevas camino a cenatar No me voy a dar nada a reventar Desde que lo ha pasado Sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita de duda fue fatal En la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 Alguien de estar Por este azar Me voy a llorar 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 Alguien de estar Por este azar Me voy a llorar Los atrocibos de Brandy Llorar 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 Llorar, llorar y llorar No sé qué sentirse desde la entrada de mi vida Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otros días de casar ¡Alegría, alegría con Branly y los amigos de siempre! ¡Guipa, guipa! Saludos para Chiquito, el explosivo Cipriano Para Mairelli Suar Para Javier Fernando, el explosivo Paseño Quete Si no te olviden, nos vemos en Chujón ¡Guipa, guipa! ¡Guipa, guipa! ¡Guipa, guipa! ¡Guipa! ¡Guipa! Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera si te vienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, vuelvo en canto Tonta Esta situación que ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por querer te tanto Mátame lo digo una vez, no lo dejaste Y ahora me dices como que no te lo buscaste Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera si me vienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, vuelvo en canto Tonta Tonta Esta situación que ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por querer te tanto Mátame lo digo una vez, no lo dejaste Y ahora me dices como que no te lo buscaste ¡Au! 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 Puedo subir salir de aquel lugar Yo le pedí que dará una señal Es crere una rosa en su balcón Y realmente esa la tomaría yo Y así sabía que estás ahí Dejo una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será, en tus brazos volveré a estar Dejo una rosa en tu balcón, dejo alumbrarás mi soledad Sueño de esperanza, dejo en estas lejos, dejo en tus manos mi corazón Dejo una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será, en tus brazos volveré a estar Dejo una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi soledad Sueño verte una vez más, dejo en tus manos mi corazón Te quiero más y más Dejo una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Dejo una rosa en tus manos mi corazón Dejo una rosa en tus manos mi corazón Dejo una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Dejo una rosa en tus manos mi corazón Dejo una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Dejo una rosa 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 en tus manos mi corazón Eso está pegado, eso está pegado, eso está pegado El ritmo que te explota, el ritmo que te llega mamá Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Los Emosivos de Bradley Tiene la segunda figura, el gusano, vamos con el gusano, vámonos Saben, tuve tantos trabajos, fila para plato, mesero, cocinero, reúne al bañil Ayudante de mecánico, un milusos cualquiera Pero ahora les quiero contar, de cuando era un taxista Un día un gol me abordó ¡Qué maldito! Hey, chofer, hicele al gas Tanto sin vela y al agua, cuanto más Párese, por favor Voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando Asomando Y él cantando Seguí, sí, 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 manejando Y él silbando Con sus flores Y cuando llegamos a la dirección Dijo que lo esperara Y corrió a buscarla Después de algunos minutos Aquel león que yo llevaba de pasajero Regresó convertido en el más pequeño ratón Y oiga usted Lo que me da He hecho ver Él y otra vez Me equivoqué Esta calle no es Se le pregunté Dígame a qué lugar Se le respondió Lejos de aquí Vaya sin preguntar Bueno Y fui manejando Y él llorando Con sus flores Seguí manejando Y él tirando Lindas flores Seguí manejando Y él tirando Lindas flores Seguí, sí, 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 sí Manejando Y él tirando Lindas flores A 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 ¡Huepa, huepa! Quiero saber si aún me amas Dímelo por mí, yo no lo sé Si vivir juntos es lo que quieres Yo te diré Cuánto te amo y esto es para ti ¡Huepa, huepa! Quieres, querés, querés ¿Dónde estés? Te extrañaré Te buscaré Cada minuto de nuestra vida me encontraré Lleva mi mano y huyamos juntos Acérdame Mi corazón es para siempre tuyo ¡Oh, amén! ¡Oh, amén! Quédeme, descrito ¿Dónde estés? Te extrañaré Para ver si tiene igual Por ahí saludos Me buscaré Cada minuto de nuestras vidas Me encontraré Toma mi mano Lluyamos juntos Acéptame Mi corazón es para siempre Tú y yo Amén Amén Quédeme ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Ayer Saludos ¡Mámonos! ¿Dónde estés? ¡Mámonos! 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 ¿Dónde estés? ¡Mámonos! ¡Mámonos! ¡Gracias!